Desde este lunes, la Caja de Compensación Familiar Cafaba entrega estos kits escolares a los beneficiarios en su sede de la carrera 17 entre calles 51 y 52. La responsable de la caja para esta entrega explicó en las noticias la importancia de la jornada. En este momento estamos haciendo la entrega de los kits escolar, vigencia 2023 de la Caja de Compensación Familiar Cafaba. El kit contiene los elementos básicos de las listas escolares de los estudiantes de grado preescolar, de grado primaria y de los grados de bachillerato. Cada año la Caja entrega estos kits escolares a quienes estén al día por parte de sus patrones con el subsidio familiar. Todos los hijos de los afiliados que hayan recibido su cuota monetaria del mes de septiembre, que las empresas hayan realizado el pago a partir o a más tardar del 16 de noviembre del 2022. Esa entrega va a estar el próximo domingo, invitamos a todos los afiliados a que se acerquen a reclamar su kit escolar. Acá en las instalaciones del Instituto Técnico Cafaba les recordamos que el horario de atención es jorda continua de 7 a.m. a 7 p.m. Enlace Noticias consultó a algunos de los padres de familia que han recibido ya este beneficio. Pues bueno porque ahorita le sirvió uno para aliviar el costo de los útiles. Contiene tres cuadernos de 100 hojas, un cuaderno de 100 hojas cuadriculado, carpeta, lot, quígeno geométrico, colores, lapiceros, tajalapis, corrector, pegante, cartuchera, tijera, punta roma y marcador. Bien, o sea me siento muy contento por lo que me acaba de brindar Cafaba, lo que me acaba de regalar Cafaba. Esta semana continuará esta jornada de Cafaba que ha dispuesto un equipo humano que hace de esta jornada una jornada sin contratiempo alguno. Gracias.